El casamiento de Jorge y Romina Pereiro No sé si voy a ir, no tengo ganas de exponer a mi hijo. La joven realizó picantes declaraciones sobre la relación que mantiene con su papá, tras el escándalo. El casamiento de Jorge y Romina El señor había asegurado que la relación entre ellos estaba mejor y que la acompañaba en su embarazo. Sin embargo, la joven realizó picantes declaraciones en contra de su padre cuando se animó a responder preguntas de sus seguidores, quienes querían saber cómo estaba el vínculo luego de la pelea mediática que tuvieron. Soy muy rencorosa y cuando me hacen sufrir, no perdono. Pero hablar, hablamos, contestó al respecto en su cuenta de Instagram. . Luego, al ser consultada sobre si el conductor comparte momento en esta nueva etapa de su vida, Morena respondió. . Cada uno comparte lo que siente y tiene ganas. Por algo, me volví a hablar, con él, pero definitivamente tenemos dos vidas diferentes. . Además, se refirió a su presencia en la boda de Jorge y Romina Pereiro, quienes se casarán el próximo 20 de abril. . . . No sé, mi hijo va a ser muy chiquito y no tengo ganas de exponerlo, expresó tajante. . . . Por otro lado, contó hace cuánto tiempo está en pareja con Facundo Ambrosio Ni. . . De novios, va a ser un año ahora en febrero, pero juntos un poco más y que nos conocemos ya para cinco años. . . Asimismo, los usuarios de la red social indagaron por quiénes serán los padrinos de su bebé. . 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 La joven realizó picantes declaraciones sobre la relación que mantiene con su papá, tras el escándalo. ¿Cuántos kilos aumentó en el embarazo? El señor había asegurado que la relación entre ellos estaba mejor y que la acompañaba en su embarazo. Sin embargo, la joven realizó picantes declaraciones en contra de su padre cuando se animó a responder preguntas de sus seguidores, quienes querían saber cómo estaba el vínculo luego de la pelea mediática que tuvieron. ¿Cuántos kilos aumentaron? Soy muy rencorosa y cuando me hacen sufrir, no perdono. Pero hablar, hablamos, contestó al respecto en su cuenta de Instagram. ¿Cuántos kilos aumentaron? Luego, al ser consultada sobre si el conductor comparte momento en esta nueva etapa de su vida, Morena respondió. ¿Cuántos kilos aumentaron? ¿Cuántos kilos aumentaron? Cada uno comparte lo que siente y tiene ganas. Por algo, me volví a hablar, con él, pero definitivamente tenemos dos vidas diferentes. ¿Cuántos kilos aumentaron? ¿Cuántos kilos aumentaron? Además, se refirió a su presencia en la boda de Jorge y Romina Pereiro, quienes se casarán el próximo 20 de abril. ¿Cuántos kilos aumentaron? No sé, mi hijo va a ser muy chiquito y no tengo ganas de exponerlo, expresó tajante. ¿Cuántos kilos aumentaron? Por otro lado, contó hace cuánto tiempo está en pareja con Facundo Ambrosio Ni. ¿Cuántos kilos aumentaron? ¿Cuántos kilos aumentaron? Ahora en febrero, pero juntos un poco más y que nos conocemos ya para cinco años. . Asimismo, los usuarios de la red social indagaron por quiénes eran los padrinos de su bebé. . La niña Loli no iba a ser la madrina y Luis Ventura el padrino, ¿tu padre no quiere por eso los cambiaste? Escribió un seguidor. . A lo que ella contestó, no nada que ver. Luis es mi tío y eso no lo cambia nadie. Yo no cambio decisiones porque a otras personas no les guste. . Sobre si le gustaría tener más hijos, manifestó, es algo que a futuro seguramente. Por ahora, no. . Además, la futura mamá reveló cuántos kilos aumentó durante el embarazo. . 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 Por último, relató que día saldrá su canción Ello Baby, dedicado a su hijo, el 12 de febrero. . . Morena Rial habló sobre el casamiento de Jorge y Romina Pereiro, «No sé si voy a ir, no tengo ganas de exponer a mi hijo». . . . La joven realizó picantes declaraciones sobre la relación que mantiene con su papá, tras el escándalo. . 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 Quiero hablar, hablamos, contestó al respecto en su cuenta de Instagram. Luego, al ser consultada sobre si el conductor comparte momento en esta nueva etapa de su vida, Morena respondió. ¿Qué es lo que se siente? Que se casarán el próximo 20 de abril. No sé, mi hijo va a ser muy chiquito y no tengo ganas de exponerlo, expresó tajante. Por otro lado, contó hace cuánto tiempo está en pareja con Facundo Ambrosio Ni. De novios, va a ser un año ahora en febrero, pero juntos un poco más y que nos conocemos ya para cinco años. ¿Qué es lo que se siente? Asimismo, los usuarios de la red social indagaron por quiénes serán los padrinos de su bebé. La niña Loli no iba a ser la madrina y Luis Ventura el padrino, ¿tu padre no quiere por eso los cambiaste? Escribió un seguidor. A lo que ella contestó, no nada que ver. Luis es mi tío y eso no lo cambia nadie. Yo no cambio decisiones porque a otras personas no les guste. ¿Qué es lo que se siente? Sobre si le gustaría tener más hijos, manifestó, es algo que a futuro seguramente. Por ahora, no. Además, la futura mamá reveló cuántos kilos aumentó durante el embarazo. ¿Qué es lo que se siente? Era uno de mis mayores miedos, pero la verdad es que por ahora peso siete kilos más y ya estoy de siete meses y medio. Por último, relató que día saldrá su canción Ello Baby, dedicado a su hijo, el 12 de febrero. . 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